Ya estamos con Agus Castro. Agus, bienvenida. Hola, Coti. Barbie, me dijeron. Barbie, sí. Hoy te pones algo y sos Barbie, algo rosa y sos Barbie, ¿eh? Me vine, me vine con color hoy, exactamente. Muy bueno. Agus Castro, aparte de recordarles que tenemos un regalazo de Cochere, hoy venimos a hablar de porciones, cantidades, un poquito pasar de lo que es la teoría, lo que sabemos teóricamente, a la práctica. Tal cual, así como vos lo dijiste, Coti, de la mano de Cochere, que es este emprendimiento que yo amo y recomiendo. La encargada es Ro, Rosario, que es una reciente nutri. Hace un poquito era estudiante de nutrición, ahora ya se recibió. Y eso está muy bueno porque atrás de su emprendimiento hay mucha teoría, ¿no? Es como cada uno de sus productos tiene una selección de ingredientes impecable y eso está súper bueno porque, nada, son esos emprendedores que piensan en la salud de sus consumidores. No solamente para vender, ahí estamos viendo el Instagram y van a ver, se van a tentar, no solamente digo van a ver, sino se van a tentar de los productos de Cochere. Son unas cosas espectaculares, además de nutritivas. Obviamente. Y de la mano de Cochere, hoy vamos a presentar dos conceptos teóricos. En esta primera parte, como vos decías, vamos a hablar de las cantidades y un poquito más adelante vamos a estar presentando otro tema. Para hablar de cantidades, nosotros tenemos que poder hablar de un concepto que a mí me parece súper interesante y es que los seres humanos somos completadores. ¿Vos tenés idea de qué significa eso? ¿Cómo que somos completadores? Yo entendí que no había que hablar más de la media naranja ni de nada de eso, pero también me saliste con un concepto distinto. Sí, vamos a contar un poquito de qué se trata. Que seamos completadores es un término que se remonta a miles de millones de años atrás. Sí. Pensa vos en las primeras civilizaciones, ¿no? En donde las condiciones en las que esas personas vivían eran completamente distintas a las que conocemos actualmente. Había que cazar, recolectar. Exactamente. La disponibilidad alimentaria no era grande. Conseguir comida era una tarea realmente muy compleja. Y tal vez yo conseguía comida hoy y por los próximos dos o tres días no. Entonces, era como una especie de mecanismo de supervivencia. Bueno, tengo alimento hoy, tengo que completar hoy. Tengo que llenar mis reservas, mi reserva de energía para poder afrontar los próximos días, las actividades de los próximos días. Entonces, bueno, es como si bien hemos ido evolucionando y las cosas han ido cambiando, nosotros todavía tenemos esa información en nuestros genes. ¿Y cómo completamos nosotros? Entonces, nuestro cerebro lo que hace es mandarnos la orden de completar las porciones a las que nos exponemos. Por eso, para hablar de cantidades, ese primer concepto era muy importante. Por ejemplo, vamos a ir viendo acá con algunas cositas prácticas, como decíamos recién. Si yo me sirvo un brownie y me tomo unos mates, por ejemplo, es muy probable que yo consuma solo ese brownie. Que mi cerebro a mí me diga, yo tengo que completar esa porción. Y estoy satisfecho. Sí. Sí, generalmente la saciedad llega una vez que yo veo que comí todo lo que tenía al frente. Que hay que esperar un poquito. Sí, también. Si yo, por el contrario, me sirvo un segundo brownie... O sea, si me llevo así, voy a merendar, me sirvo el mate y me traigo dos brownies. Sí. Mi cerebro va a decir, bueno, ahora lo que yo tengo que completar son dos brownies, ya no es uno. Me tengo que terminar el segundo. Exactamente. Hay estudios que hablan de que las personas comemos en promedio el 92% de cualquier cosa que nos servimos. Bien. Eso, si vos te pones a pensar, es casi la totalidad del plato. Yo te diría que esa afirmación es un poco generosa. Tendemos a comer el 100%. Bien. Entonces es súper importante. Pero mira qué pasa si yo habilito, legalizo el consumo del brownie, pero me sirvo con un par de frutitas. Yo lo que ahora tengo que completar es esta otra combinación de ingredientes que, como siempre digo, también buscamos nutrirnos, no solamente llenarnos. Y es, claro, mucho más saludable, tiene colores, es más llamativo, un montón de cosas, ¿no? Todas, todas esas cosas. Esto aplica para porciones de comida, también aplica para bebidas. Fíjate que yo acá traje opciones, por ejemplo, de gaseosa, ¿no? Vaso chico, vaso grande. Vaso chico y vaso grande. Si yo estoy queriendo consumir menos gaseosa, una estrategia es que me sirva una porción más pequeña. Bien. Mi cerebro a mí me dice, vos tenés que completar esta medida, ¿sí? Pero no todo esto es negativo, ¿no? Claro, digo yo, ¿qué pasa por ahí en las familias? Que si, bueno, cociné, llevo la fuente, está todas las milas ahí, papa, ensalada, cada uno se sirve. ¿Qué pasa ahí? Ahí tendemos también a comer un poco de más justamente por esta disponibilidad, ¿no? Pero bueno, a este concepto que hablábamos de completar, le podemos buscar la vuelta, la vuelta de tuerca, ¿no? ¿Cuál es la parte positiva? Por ejemplo, si yo quiero aumentar mi consumo de agua, también me sirve que yo me pueda servir, me pueda exponer a una porción más grande. Bien. Si yo quiero aumentar mi consumo de frutas, me sirve justamente exponerme... Por ejemplo, aquí. Claro. A más fruta. A una porción más grande de fruta. Entonces, no significa que siempre que hay más comida, comemos más y eso es necesariamente malo, sino que la información es poder. Lo que elegimos, claro. Nosotros sabiendo esto, porque a veces actuamos de determinadas maneras, podemos ver si, bueno, lo usamos a nuestro favor o si eso nos estaría perjudicando un poco, digamos. Me encantó, Agus. Hablamos de cantidad, después vamos a hablar de calidad también. Sí, y de variedad. Y de variedad. Así que quédense, pero antes de ir a Migue con los mensajes para leerlo a ustedes, yo quiero escrachar a la señora nutricionista, porque atrás de la banana tiene los machetes Agustina Castro. No, yo no quiero decir nada, pero acá esto se descontrola, yo voy a traer la antiprofe y se pone todo en su lugar, ¿eh? Yo después voy a chequear este tape y voy a ver si en algún momento se ve que mire o no, porque yo estoy casi segura que está todo acá. Cuando hiciste el machete todo quedó acá, registrado. Todo quedó acá. Migue, vos dices...